Una de las más sangrientas dictaduras en el continente americano y se prolongó por más de tres décadas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy María Elena Salinas. Y yo soy Teresa Rodríguez. Muy buenas noches y bienvenidos a esta edición especial de Aquí y Ahora. A continuación les mostraremos lo que sucedía en la República Dominicana durante los años del poder absoluto del dictador Rafael Leonidas Trujillo. La luz juega sobre la ciudad de Santo Domingo. Esta tarde, Cristina y Carlos se alistan a tomar la Ruta del Chivo, un recorrido por los oscuros recuerdos que dejó la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo. Desde aquí sale el tirano a hacer el recorrido y va hacia la ciudad de San Cristóbal, su ciudad natal. La narración empieza en los tiempos de apogeo. El Palacio Nacional de la República Dominicana recibe una audiencia solemne a las misiones representativas de 38 países. Las delegaciones internacionales llegaban al aeropuerto de Ciudad Trujillo, conocida desde la colonia como Santo Domingo, que por esos días, cumpliendo una orden presidencial, llevaba el nombre del dictador. Era diciembre de 1955 y estaba por inaugurarse la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre para celebrar los 25 años del ascenso de Trujillo al poder. Fue un gasto enorme, enorme. Las festividades costaron lo equivalente a un tercio del presupuesto nacional. Uno de los actos centrales fue la coronación de su hija Angelita como reina de las celebraciones. Toda esa opulencia contrastaba con los orígenes humildes de Trujillo, que por parte de su madre se remontaban a Haití. Según la historiadora Luisa Navarro, Trujillo sufría de un complejo de inferioridad. Su problema de clase incluía, primero, ser aceptado por los sectores sociales más altos de la sociedad. Segundo, ser aceptado por la gente de piel clara. Después de haber sido ladrón de ganado, Trujillo hizo una meteórica carrera militar. Todas las notas que he leído son alabanzas a su comportamiento, a su buen vestir, a su disciplina. Trujillo era obsesivo con su apariencia personal, siempre elegante, impecable, luciendo sus honores militares. ¿Por qué tanta obsesión con las condecoraciones, las medallas? Megalomanía se me ocurre. El culto a la personalidad fue una de las características de su tiempo, algo que se enseñaba desde la escuela. Un niño al referirse a Trujillo debía decir, papá, Trujillo. Además, en las puertas de casi todas las casas había placas como esta. Yo recuerdo de niña cuando empecé a aprender a leer que decía, la tarjeta, en esta casa, Trujillo es el jefe. Y recuerda cómo a los niños se les prohibía hablar para protegerlos a ellos y a sus familias. Mientras que reinaba el silencio y la opresión, el país inundó de estatuas de Trujillo. Calles, avenidas, coliseos y escuelas llevaban su nombre. Con frecuencia se hacía referencia a Dios en el cielo y Trujillo en la tierra, algo que en principio contó con el apoyo de la jerarquía católica. Se podía elogiar a Dios y se podía elogiar al Papa, pero había que elogiar a Trujillo. El palacio presidencial, 10.000 metros cuadrados tiene. Como parte de su majestuoso plan, mandó demoler la modesta mansión presidencial y encomendó la construcción de un palacio. Lo más interesante del palacio son los salones que tiene. Salones con columnas, mármoles y estatuas que proyectaban opulencia, poder y grandeza. En todas las oficinas oficiales se rendía culto a quien se hacía llamar. El generalísimo doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, benefactor de la patria. Los compositores escribían alabanzas en las letras de los merengues que se convirtieron en propaganda oficial. Un gran honor que podía recibir alguna mujer, entre comillas, era que Trujillo bailaba con ella porque eso significaba que su familia ya no estaba en desgracia. ¿Él era mujeriego? Muy mujeriego, extremadamente mujeriego. Se dice que funcionarios suyos siempre estaban buscando posibles candidatas para las fiestas del dictador. Cuando él visitaba un pueblo, le llevaban determinado número de mujeres. Trujillo tuvo tres esposas y reconoció a diez hijos, entre ellos sus favoritos, Angelita y Ramfis. Ramfis recibió el grado de coronel a la edad de cinco años y a los nueve fue ascendido a general de brigada. Los gallardos militares portan las banderas de la patria y ponen de relieve su avanzada preparación en las disciplinas y ciencias de la defensa. Trujillo sabía que además el control político también debía tener el poder económico. Por eso hizo aprobar leyes y firmó decretos para beneficiar sus intereses y sus cuentas en el extranjero. Todo era negocio para él. Es el uso de los recursos del Estado y de las leyes para negociar. Se lucró hasta con la inmigración. Al final de la Segunda Guerra Mundial estableció un campo de refugiados judíos. Todo a cambio de un millón de dólares y otras prebendas. A cambio recibía parte de la condonación de la deuda externa internacional. Astuto para las finanzas, negoció el pago de la deuda externa del país, razón de grandes tensiones con Washington. El pago de la deuda externa era motivo de orgullo para los dominicanos, quienes querían presumir su independencia política y económica de los Estados Unidos. No todo el mundo tenía que trabajar con Trujillo de una manera u otra. La gente consumía la leche de Trujillo, la gente usaba los zapatos de Trujillo, la gente pintaba sus casas con la pintura de Trujillo. Las armas que usaba el ejército se fabricaban en la armería de Trujillo en San Cristóbal. El vidrio que se usaba en el país venía de la fábrica de vidrio de Trujillo. Sin lugar a dudas, era un hombre calculador con un plan maestro. ¿Es justo decir que Trujillo industrializó al país? Creo que sí. El proceso de industrialización era muy importante porque era parte de su control sobre la población. Además, hizo obras en un país que había quedado devastado por un huracán poco después de su ascenso al poder. Pero más que las edificaciones, se establece el acueducto, se establecen las escuelas, se establecen los hospitales. Con la concentración del poder de Trujillo aparecieron grupos de oposición. Permitió la creación de grupos políticos para luego identificarlos y exterminarlos. Sus servicios secretos vigilaban desde unos Volkswagen, conocidos como cepillos, cualquier movimiento de inconformidad, cualquier expresión de protesta. Sus cepillos se recorrían todas las calles y pasaban por enfrente de las casas de las personas que se consideraban que no eran afectas al régimen. Josefina Padilla, quien era una de las inconformes, recuerda el miedo de esos días. Pasaban por delante de las casas muy lentamente. El abogado Julio Escoto, quien participó en uno de los movimientos de oposición, cayó preso en 1960. Él narra lo que ocurrió después de su arresto, precisamente cuando se lo llevaron de su casa, en uno de los llamados cepillos. ¿Qué era el ablandamiento? El ablandamiento era una golpiza descomunal previa, sin hacerte ninguna pregunta. ¿Y cuánto duraba el proceso de ablandamiento? No, a veces hasta que tú te desmayabas. Y para reanimarte, entonces estaban en la silla eléctrica. Entonces, aquello era algo infernal, increíble. Trujillo ordenó que tomaran fotos de las torturas para infundir temor entre sus opositores. Por eso llegaron a conocerse imágenes como la que captó al exargento José Mesón en momentos cuando le aumentaron el voltaje en la silla eléctrica. Yo tengo noches que me despierto con esa pesadilla de ver a todas esas personas en la silla eléctrica. Y es como una película que a veces te aflora y mira que van más de 50 años.